Buenas tardes, el siguiente tutorial será de la canción Belleza de Cantina, algo de los Cardenales de Nuevo León en aplicación de iPad. Empezamos en velocidad normal, en tono original Fa, después vamos explicando. Ok, empezamos octavando las notas. Esto es cerrando el Fuey. Continuamos. Estas notas son cerrando. Abriendo. Cerrando. Abriendo. Nuevamente. Y ya el final de la canción es igual con la música. Nada más se añade el final. Estas notas. Do. Si bemol. La menor. Sol menor. Y Fa. Entonces, termina. Y este fue el tutorial de Belleza de Cantina. No se olviden suscribirse a mi canal en la parte superior derecha de su pantalla. Gracias, hasta luego.